¿Ya? ¿No? ¿En directo? ¿Ahora? ¿Mejor que antes? Si la convirtió en eso, entonces. Vamos a tratar de hacer un juego. Mi voz está destruyendo ese juego. Dice que no tanto, tanto, pero más o menos. Ah, está bueno pues. Ah, está bueno pues. Sigan viendo y me cuentan. Ah, está bueno pues. Se sigue trabando. Para que no. No, para que no. No, pero yo para que no, entonces voy a tener runas, todas las runas y todos los glifos. ¿Nadiex puede ver el juego? Ah, está bueno. Ya no. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ven? No, niños. No, no se puede. No, no se puede. No, no se puede. No, no se puede. Ey, y prueben ahora. Mirar Naniox. ¿Cómo se ve Naniox? Naniox, Naniox. Ah, bueno, entonces esperar un rato. La jala la quité y después hice otra cosa. Creo que se mira horrible. Espérate. Espérate un ratito que estaba revisando algo en ese entonces. Espérate, Juanma. Que me digan Naniox. Si se mira, Juanma. Tengo pantalla negra. Ah, sí, ya vi. Ya sé, pues. Espérate. Espérate. Déjame pensar. Déjame pensar. Ya sé. La, 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 la. Voy, 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 voy. ¿Y ahora? Ay, bien, pues. Ah, puchis. ¿Y ahora Naniox? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Se mira horrible, ¿verdad? Ahora no se está mejor que antes. 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 Gracias por ver el video.